¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de los mejores juegos de sartenes. Por otro lado tendrás el enlace de Amazon del WMF Profi en la descripción y en el primer comentario para que puedas conocerlo mejor y saber su precio. Esta reconocida marca en cuanto a fabricación de artículos de cocina nos trae este juego de 3 sartenes, que se nos ofrece por un precio que ni siquiera sobrepasa los 125 euros o dólares americanos. Incluye un total de 3 piezas, una con un diámetro de 20 centímetros pequeña, otra mediana que tiene un diámetro de 24 centímetros y la más grande que cuenta con 28 centímetros. Es un juego de sartenes fabricado en Alemania con resistente material de acero inoxidable que les proporciona mayor resistencia y una prolongada vida útil en comparación con modelos de aluminio. Estos sartenes son aptos para todo tipo de superficie de cocina, incluidas las de inducción, lo que le proporciona una mayor versatilidad al usuario. Estos sartenes son aptos para el lavavajillas, fáciles de limpiar, resistentes al calor y no desprenden sabor. Dentro de la plataforma de Amazon han recibido más de 3.000 valoraciones, con las cuales han acumulado 3.9 de 5 estrellas en promedio, por la que la verdad que te recomendamos tener cuidado con su compra. Entre sus ventajas podemos encontrar que gracias a que este juego está fabricado en resistente material de acero inoxidable, es capaz de ofrecerte una vida útil mucho más prolongada. Por otro lado, es un juego de sartenes seguro de utilizar, ya que incorpora un aza fría al tacto, que además de permitirte evitar sufrir quemaduras, te ayuda a manejarlos con mayor comodidad y facilidad, sin tener que recurrir a herramientas secundarias. Otra de sus grandes ventajas es su limpieza y mantenimiento, ya que disponen de una superficie antiadherente y son completamente compatibles con el lavavajillas, por lo que no tendrás que perder tiempo lavándolos tú mismo. La última ventaja que debemos agregar es su excelente precio, que nos ofrece 3 sartenes diferentes por un poco más de 100 euros o dólares americanos, en el momento en que grabamos este video. Entre sus desventajas podríamos decir que este modelo cuenta con una muy baja calificación dentro de la plataforma de Amazon, por lo que no es un producto 100% recomendado por nosotros. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y buen adicto a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Un saludo.